Polestar, fabricante de coches eléctricos premium y de alto rendimiento, afronta la renovación del Polestar 3, el segundo modelo de la marca sueca. Y es que la gama del constructor es de lo más sencilla y se estructura por números. Unos números que no se relacionan ni con sus dimensiones ni potencia, sino por la fecha de su comercialización. Así que podemos encontrar que el nuevo Polestar 4 es más corto en lo que a dimensiones se refiere que este renovado Polestar 3. Estamos ante un SUV de lujo de 5 asientos que se conduce como un deportivo. Es grande, ya que mide 4,90 metros de largo. Una de sus curiosidades es que su anchura, 2,12 metros, se complementa con una línea de techo baja de unos 61 metros. Unas medidas que lo hacen ancho y elegante y, por supuesto, largo con una imagen totalmente SUV. Otra de las curiosidades de este nuevo Polestar 3 es que cuenta con dos alerones, uno delantero y otro trasero. El alerón delantero crea una cortina de aire que aumenta la eficiencia aerodinámica y amplía la autonomía. Por su parte, el alerón trasero mejora el manejo y la eficiencia energética al aumentar la carga aerodinámica y reducir las turbulencias. Uno no tiene razón de ser sin el otro y el resultado es claro, máxima aerodinámica. Si hablamos de espacio, el maletero del nuevo Polestar 3 ofrece un espacio de 484 litros hasta los respaldos traseros con una distribución del peso 50-50. Además, bajo el capó, tenemos en la parte delantera 32 litros más de capacidad. El interior tampoco defrauda. Es espacioso y, gracias a su amplia batalla, ofrece una distancia cómoda entre las filas de los asientos con un suelo completamente plano. Fiel al minimalismo escandinavo, utiliza materiales sostenibles y de gran calidad, conformando un espacio interior que estimula los sentidos. Incorpora un sistema de audio Bowers & Wilkins que ofrece una experiencia única con 1610 vatios de potencia y 25 altavoces, todo ello con un sonido envolvente 3D y Dolby Atmos. Este Polestar 3 incorpora dos motores, uno delantero y otro trasero. Permite una carga rápida de hasta 250 kilovatios y una capacidad nominal de 111 kilovatios con baterías de 400 voltios que van a permitir autonomías de hasta 650 kilómetros. Un sistema de carga que nos va a permitir una recarga del 10 al 80% en tan solo 30 minutos. Si nos decantamos por el modelo con el Performance Pack, tendremos una potencia de 380 kilovatios y hasta 561 kilómetros de autonomía. Lo que es común en ambos modelos es la velocidad punta, que alcanza los 210 kilómetros. El Polestar 3 ha desarrollado un chasis específico. Incorpora la suspensión neumática activa que suaviza todo tipo de baches gracias al uso de sensores con los que detecta el coche, la carretera y las acciones al volante 500 veces por segundo.